hola que tal vamos a hacer un cover a chico trujillo en verdad la canción no es de chico trujillo pero igual la es desconocida por chico trujillo se llama loca y ojalá les guste loca 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 te volviste loca y disparaste frente a mí que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada entonces la emoción confirma el sentimiento loca 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 te volviste loca y disparaste frente a mí que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada entonces la emoción confirma el sentimiento hoy que mala suerte en el amor mi buena suerte en el juego y si al final lo que hay que vivir lo que hay que soñar hay que vivirlo te vuelvo a dar las gracias te vuelvo a dar las gracias loca 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 te volviste loca y disparaste frente a mí que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada entonces la emoción confirma el sentimiento loca 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 te volviste loca y disparaste frente a mí que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada entonces la emoción confirma la emoción entonces la emoción confirma el sentimiento hoy que mala suerte en el amor mi buena suerte en el juego y si al final lo que hay que vivir lo que hay que soñar hay que vivirlo te vuelvo a dar las gracias 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 te vuelvo a dar las gracias